Hola a todos Espero que estés muy, muy, muy bien Estoy muy, muy contenta Hola Monterristas, hola Monterristos Estoy súper, súper, súper contenta Hoy es sábado, hoy es sábado Yo vine a grabar con Karen Pero al parecer me dejó sola ¿Cómo hace Karen para llamarte a vos cuando traes que haga? Siempre me trae con un tupi tupi ¿Y entonces? Monty, Monty Funcionó Yo estaba en el baño Hola a todos Bueno, creo que hiciste la presentación Oye, no manches, neta, no puedo creer O sea, no sé si ustedes lo notaron Pero la energía de ella es toda aburrida Y mi energía es toda eufórica Digo, no sé, no quiero decir que seas aburrida Pero eres aburrida Yo lo sé, soy aburrida Como que no eres talentosa No, no, no Ella no nació como con... No, 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 soy un fantasma Hola, bienvenidos, ¿cómo están amigos? Que separe el mundo Vamos a cantar En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen los gritos de amor Y en la luna No existe un momento del día No, no, no me lo sé ¿No? Ok, ¿cuál es la que tú sabes? Hoy me desperté pensándote Recordando el sol de tu mirada Cada vez que canto puedo... ¿No? Es que le da vergüenza, le da vergüenza Aunque la vean así, toda tranquilita Toda que hay, toda bonita De verdad Es un torbeñino andando O sea, no como yo No como yo Pero realmente juntas Si nos dejan juntas y solas Somos un desastre De verdad, desastre Pero eso sí Tengo que rescatar algo Ella es como mi madre Porque es como mi mamá No, Karol, ya Cállate Ya, no digas eso De repente estoy muy enojada Y me dice Karol, ya Relájate Tranquilízate Respira Eso sí, la verdad Así que Bueno, gracias por invitarme a tu canal Gracias ¿Qué es lo que me invitaste a hacer o qué? Vamos a hacer un reto Del que sería Fierce Este también es de reírnos Pero este es con agua Le vamos a agregar el agua Así que va a ser muy cool Vamos a prometer Que no nos vamos a reír Solamente por mojarnos Pinky Promise El Pinky Promise nos te rompe Lo rompiste una vez, pero No Esta vez Ok, vamos a poner Videos ¿No? De risa Y pues obviamente ahí Queda reírnos Ok, esto es así Yo voy a poner videos De un video de risa Entonces vamos a buscar en YouTube ¿Verdad? Pero tienen que ser muy buenos Si no, no me voy a reír Todavía ni ponen el video Ya te estás riendo No 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 Ok, vamos con el segundo intento, ya. No se, me sigue dando risa. Vamos 0-0, ¿no? Sí, porque perdimos las dos. Sí, perdimos las dos. No vas a trampotar, por favor, de pie. Porque ya sé que no querés perder de nuevo. Yo ya me estaba aguantando y tú me hiciste reír. Karol primero. Yo me estaba aguantando y me hizo reír. 2-1. En el mismo video. Nos reímos por el mismo video. En el mismo video. 2-1. Venga. Ay. Ay. Yo me tengo miedo. Ok. Ay. 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 shit. Chicos, perdí. Ya lo sabes, no. Ya lo sabes. Una más. La revancha. la revancha no la revancha, la revancha ya oye así ya se hace muy fácil ya ya no tengo agua esta es la revancha y ya listo 1,2,3 go ¿tú viste? pensé que iba a ganar bueno espero que les haya gustado muchísimo el video la verdad es que así como nosotros nos divertimos ahí creo que se va ¿cómo se dice? que ustedes lo van a sentir también la diversión de este video está muy cool creo que perdimos las dos tengo agua bueno en realidad ya no sabemos ni quién ganó ni quién perdió pero en realidad perdimos las dos así que espero que les haya gustado mucho que ustedes en su casa hagan ese reto con alguna prima, alguna amiga algún primo, algún tío, alguna tía con su abuela, con su papá con lo que ustedes quieran poniendo el reto risa ks y nada espero que les guste muchísimo que se suscriban que le den muchos likes que activen la notificación de cosito que activen la notificación para que les avise cada vez que yo subo videos de seguirme en todas mis redes sociales facebook, carol sevilla twitter, arroba carol sevilla instagram, arroba carol sevilla o fc que sepa en el mundo nos vemos en el siguiente video chao para mí aparte ya es hora que te vayas a tu casa porque es mi canal monti monti bueno chao 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 Gracias por ver el video.